Sobre todo eres Señor Sobre los cielos y toda creación Sobre la tierra y toda humanidad Tu poder y gloria es igual Por sobre reinos y protección Por sobre todo que el mundo pueda dar Sobre riquezas y todo de valor Para incomparable es tu amor Gran amor mostraste la cruz Mi salvador finiste en gloria Gracias Dios por tu salvación Sobre todo eres Señor Sobre los cielos y toda creación Sobre la tierra y toda humanidad Tu poder y gloria es igual Por sobre reinos y potestad Por sobre todo que el mundo pueda dar Sobre mis cielos y todo de valor Sobre tu amor Cuál incomparable es tu amor Mi salvador Gran amor mostraste la cruz Mi salvador 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 Te prego hoy, mi corazón, oh Señor.